Esta semana en La Cofradía. Tenemos al maestro Rudy Márquez acá con nosotros. Maestro, bienvenido a nuestro programa. El amor no conoce el final. Casi todos sabemos querer. Pero pocos sabemos amar. En inglés, no hay una diferencia entre el amar y el querer. Nosotros en el español podemos marcar esa diferencia desde el idioma. Mis años con ella, contra mi amor por ti. Esta canción es un verdadero himno aquí en Colombia, como no lo es en Venezuela. Para que ustedes vean. Cosmovisión, qué mejor compañía.